Desde que se quedase embarazada, Luján Arguelles se ha hecho mucho más consciente de lo necesario que llevar una vida sana. Bien es cierto que la presentadora siempre se ha cuidado por su profesión, pero ahora se ha solidarizado con la causa y ha querido sumarse a una iniciativa que ayudará a muchas personas. Luján ha plasmado sus recetas saludables en el libro Menús con corazón. Pero con el embarazo uno intenta ser maduro y responsable, entonces controlas mucho tu alimentación, mucho, mucho más que antes. Pero quien verdaderamente le ha robado el corazón es su hija Miranda, que venía al mundo el pasado 13 de julio. Hace dos meses y medio y lleva ya bastante tiempo ordenada y se le da a ese último libro a las 1.5 horas, 10 y ya doy hora de tiro hasta las 7. Pues todo el mundo dice que es su madre, pero no, es igual que yo, igualita, vamos. No, no se sabe. O sea, todo el mundo, yo tengo que reconocer y ser honesta, dice que tiene mucho aire a su madre. Pero yo estoy obsesionada con que se parece a mí, o sea, se parece a mi familia. Entonces, no, ya lo cogemos como risa. Ya es como la del típico gap en la familia de, qué guay, cuánto se parece a su padre, sobre todo en los ojos, porque los ojos son azules y grandes. Entonces, sobre todo en los ojos, tal. La presentadora está disfrutando muchísimo de todos y cada uno de los momentos que le está dando la maternidad. Y no descarta tener el segundo en un futuro. Por el momento dejemos que sea un loco a un tiempo, que ya esté ahí disfrutando del mimo y de la atención de todo el mundo, siendo el centro de todo el universo. Y luego, la vida, yo dejo muchas cosas en manos de la vida, ¿no? Y de lo que te va pidiendo el momento. Y así me va bien. Aunque lo de la boda con su pareja Carlos Sánchez Arenas no entra de momento en sus planes, sí lo está en bautizar muy pronto a la pequeña Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!